Ella me lleva a lugares prohibidos Y me deja hacerle lo que nadie ha podido Dale mami, pégate a mi Que tu cuerpo es chula, yo quiero seguir Se va y se va, esa gota me la voy a llevar Y lo suyo yo le voy a dar, o a la noche ratatatán Se va y se va, esa gota me la voy a llevar Y lo suyo yo le voy a dar, o a la noche ratatatán Y tu me llevas y me traes, como un loco dando vueltas Esperando que yo a ti más, que te dé más Que te agarre por el pelo y que te empiece a besar Sé que busca lo mismo que yo más, dale maca Se va y se va, esa gota me la voy a llevar Y lo suyo yo le voy a dar, o a la noche ratatatán Se va y se va, esa gota me la voy a llevar Y lo suyo yo le voy a dar, o a la noche ratatatán Comenzamos bailando Mi mano por tu cintura, mi mano por tu cintura Esté bajando, ahí fue que todo empezó Ella me lleva a lugares prohibidos Debes hacerle lo que nadie ha podido Dale mami, pégate a mí Que tu cuerpo chula, yo quiero subir Se va y se va, esa gota me la voy a llevar Y lo suyo yo le voy a dar, o a la noche ratatatán Se va y se va, esa gota me la voy a llevar Y lo suyo yo le voy a dar, o a la noche ratatatán Subtitulado por Jnkoil